El precio mundial del arroz alcanzó en agosto su nivel más alto en 15 años. Eso informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, que informó un incremento de 9,8% en el último mes. India, que aporta un 40% del suministro global de arroz, impuso el 20 de julio una prohibición de las ventas al exterior de este grano de tipo índico sin cocción, que constituye cerca de la cuarta parte de sus exportaciones. La medida fue tomada para garantizar el consumo de sus habitantes. El arroz es la base de la alimentación en muchos países y su precio en los mercados internacionales ha subido después de la pandemia de coronavirus, el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y debido a las perturbaciones en la producción por el fenómeno meteorológico de El Niño. Pese a este aumento, el índice general de alimentos de la FAO cayó 2,1% en agosto, por la disminución de la cotización de los aceites vegetales, los productos lácteos y los granos, en parte por una cosecha récord en Brasil que sostiene la oferta. Este marcador, que mide una canasta básica de alimentos, está 24% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión rusa contra Ucrania, que tuvo un fuerte impacto, ya que ambos países son grandes productores de granos.